Y mañana con eso Me van a quitar la vida Si afuera, vamos de Dios En la escasez de marita La prenderon los rurales Le van a robar balancio Policías y penales Estarán con la luz Y mañana con eso Me van a quitar la vida Ya por el amor de Dios Ya todo es un sueño Pero en el dejo la tanda La prenderon los rurales La prenderon los rurales La prenderon los rurales En el dejo Lpeneron los rurales